... Buen día, bienvenidos. Esto es la mañana del 11, esto es Canal 11 de Punta del Este. Estamos en vivo hasta las 12 y media. En este martes 2 de julio se nota que hay menos gente en la calle, ¿no? Producto de las vacaciones, claramente, y también el tema del frío, que la gente, bueno, trata de salir lo mínimo indispensable. Estamos realmente con muy bajas temperaturas. Esta semana va a ser toda muy fría. Inclusive, según yo veía anoche en Inumet, dan cero grado de mínima para toda la semana y dos grados bajo cero para el sábado. Eso decía Inumet anoche. Después, aplicaciones en el teléfono, bueno, tienen temperaturas, todas son coincidentes en que van a ser muy bajas, ¿no? Dos grados, tres grados. Realmente mucho frío. Además, tenemos 70, 80% de humedad y eso empeora las cosas. Este es el pronóstico de Inumet. Adelantate al invierno. Llévate un Infini Full DC Inverter por 15% menos. Promo adelantado solo en Dobarro y Pichel. Este es el mapa de Inumet. Estaba mirando, o sea, yo consulté anoche en el teléfono Inumet y daba cero, 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 cero de mínima. ¿No? Las temperaturas proyectadas. Mira, para hoy, martes 2, un grado bajo cero. Y acá dice 8 de mínima. En el teléfono, mirá, mirá, a ver si podés ponchar porque si no la gente va a decir que yo estoy mintiendo. No sé si se llega a ver. Mirá, ¿qué dice ahí? Inumet, en el este, martes 2, un grado bajo cero y 18 grados de máxima. Eso dice el teléfono. Y sin embargo, en la... Mirá, podemos ver. A ver, viste, dos grados, cero grado, y después la proyectada, pronóstico extendido, mirá, cero, menos dos para el sábado. Mirá, uno para el domingo, menos uno para el lunes. O sea, agarrate Catalina con el frío que va a ser, ¿no? Pero bueno, vamos a leer la versión web, no la versión teléfono. Bueno, listo. Ni siquiera en eso se ponen de acuerdo, la verdad que es muy curioso. ¿Cómo puede ser que yo estoy consultando Inumet y depende si lo consulto en la computadora o en el teléfono? Me da información distinta. No lo entiendo. Vamos a ver lo que dice la aplicación web del Instituto Uruguayo de Meteorología Inumet. Dice que en Punta del Este, hoy, martes 2 de julio, tuvimos una mínima de 8 grados y la máxima va a llegar a 15. Hoy tendremos hielo claro y algo nuboso. El viento soplará del noroeste entre 10 y 30 kilómetros por hora, rachas de 40 kilómetros en la hora. Para mañana, miércoles 3 de julio, la página web de Inumet dice que vamos a tener 9 grados de temperatura mínima, 12 grados de temperatura máxima. El cielo estará nuboso, con periodos de nuboso, ventoso. Si le pongo este, me va a aparecer lo que estoy viendo yo. Ah, este y Punta del Este. Bueno, depende. ¿Y qué hago? ¿Porque yo estoy en el Este o en Punta del Este? Estoy en Punta del Este y estoy en el Este. Bueno, está bien. Ahí está la aplicación. O sea que, y Maldonado está, ¿cómo? ¿Qué elijo? ¿Qué quieren ver? ¿Qué les pongo? ¿Qué te gustaría, Dani? ¿Qué le pongo? ¿Punta del Este? ¿Este? Maldonado. No, no tengo Maldonado. ¿Ahí ves la paleta? No. Mirá. Noroeste, noreste, suroeste, centro-sur, este, Punta del Este y área metropolitana. No entiendo eso de Este y Punta del Este, ¿no? Y además con esa diferencia. Porque Punta del Este está hablando de 8 grados de mínima para hoy y en el Este habla de un grado bajo cero. Sí, claro. O sea, este es el que yo veía en el teléfono. En el teléfono claramente dice zona este. Bueno, no sé. ¿Quieren ver esto? Lo que aparece acá en esta paleta son las estaciones meteorológicas. Claro, lo que aparece acá en esta paleta son las estaciones meteorológicas. Lo que dice Punta del Este es la estación que está en el paro. Claro, y lo que dice Este... Valoro mucho la intención, pero las explicaciones no tienen demasiado sustento, en fin. Bueno, qué sé yo, vamos a hacerlo en Punta del Este, porque estamos más cerca de Punta del Este que del Este. No sé. Señoras y señores, para mañana miércoles 3 de julio en Punta del Este, 9 grados de mínima, 12 de máxima. Como ya decíamos, también va a estar ventoso. Velocidad de 50 y 60 kilómetros por hora del noroeste al suroeste. Para el jueves, 4, 7 grados la mínima, 12 de la máxima. Cielo algo nuboso con periodos de nuboso, vientos variables de 15 a 30 kilómetros por hora. 9 grados 7 décimas la temperatura actual en Punta del Este. Cielo algo nuboso, vientos del norte a 13 kilómetros por hora, humedad 75%, visibilidad 10 kilómetros. Títulos en Cadena del Mar. Rodrigo Blas, en octubre todos con la lista 23. Les anuncio que vamos por la banca de diputado y voy a ir yo, dijo Rodrigo Blas. Martes, con una temperatura mínima de un grado bajo serio y heladas agrometeorológicas, depende si es en Punta del Este o en el Este. En otras noticias de Cadena del Mar, San Carlos, castraciones caninas gratuitas este jueves 4 de julio. Uruguay ganó 1 a 0 Estados Unidos y clasificó cuartos de final de la Copa América. Matías Olivera, que convirtió el gol a los 65 minutos, le dio el pasaje a la selección uruguaya a la próxima ronda del certamen. Este sábado enfrenta al segundo del grupo D, que puede ser Brasil o Colombia, que van a surgir hoy. Hoy juegan entre ellos y el ganador será quien juegue frente a Uruguay. Los dos son difíciles, sin lugar a dudas. Muchos pueden pensar que Brasil es mucho más difícil que Colombia. Brasil no está en su mejor nivel. Colombia ha mejorado mucho. Todas las selecciones han jugado bien. Venezuela. ¿Se acuerdan que le decían la Cenicienta de Sudamérica? La Binotinto, que era una selección que siempre era humillada a nivel de eliminatorias de Copa América. Vapuleada. Se comían unas goleadas brutales. Terminó primera en el grupo. Puntaje perfecto. Ganó los tres partidos. Y está en cuartos de final. Estados Unidos. Ah, Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando el Mundial de 1994, que fue en Estados Unidos? Y a Estados Unidos no tiene fútbol. Juegan al fútbol americano, que es en materia de pelota y el rugby. De repente los deportes más entusiastas en Estados Unidos. Y sin embargo ha evolucionado mucho el fútbol norteamericano, al punto tal de que hay muchos jugadores que integran hoy la selección que juegan en equipos europeos. Y además, bueno, los entrenamientos, los estados físicos, realmente todas las selecciones tienen sus puntos altos y sus puntos bajos, ¿no? Sus fortalezas y sus debilidades. Uruguay ayer jugó frente a un rival, realmente, que era el más difícil, ¿verdad? Más difícil que Panamá, más difícil que Bolivia. Ahora, Uruguay dio batalla, costó, en algún momento pudimos haber estado abajo en el marcador. Fue un partido muy friccionado, mucha patada, mucho golpe. Se utilizó por primera vez el cambio por conmoción cerebral. El título suena bastante desagradable. Pero justamente el autor del gol que recibió, en realidad, bueno, la repetición lo habrán visto todos, no fue ningún golpe en el salto para evitar o tratar de convertir un gol, sino que fue la caída cuando se dio contra el piso, ¿no? Cuando cae, golpea la cabeza y ahí queda inconsciente y finalmente se produce ese cambio. Bueno, hubo patadas para los dos lados. Para mí los arbitrajes dejan mucho que desear también. Hubo cosas que no se cobraron y va en contra de mis intereses, pero hubo tarjetas que debió haber sacado para Uruguay que no sacó. Naita Hernández pegó un par de patadones brutales y en una, alevosa, que lo aterrizó el jugador, ni siquiera cobró falta. Pero bueno, tema de los arbitrajes, aparte, que siempre son polémicos, Uruguay logró un trabajoso triunfo por la mínima diferencia para de esta manera meterse en cuarto de final. También como líder del grupo, con puntaje perfecto, nueve puntos ganados en nueve puntos jugados. Bueno, a partir de hoy sabremos quién es nuestro próximo rival, qué enfrentaremos el sábado próximo a las 10 de la noche, en el marco de esta Copa América. Ya, si zafamos del sábado, si logramos avanzar, estaremos ya en las definiciones de esta Copa América. Más titulares de Cadena del Mar, frente a Amplio Maldonado, crecimos un 50% en las elecciones internas, según información aportada por integrantes del partido, habrían aumentado en un 50% la votación con respecto a la instancia de 2019. Partido Colorado, tras confirmar la fórmula, Robert Silva será candidato a vicepresidente. Andrés Ojeda había hablado al respecto de esta posibilidad. Y Darío es el último jugador eliminado, y Bautista se convierte en finalista de gran hermano. Respecto al primer título, se había manejado, obviamente, ahora ya con las fórmulas anunciadas, se maneja la posibilidad de por qué Orsi no eligió a otra candidata a vicepresidente. Por ejemplo, la doctora Cristina Lustenberg, porque tiene una mayor capacidad negociadora de lo que puede tener Carolina Cose. Pero bueno, hay otros nombres también en danza que se manejaban en lo previo. Lo mismo pasa en el Partido Nacional. En el Partido Colorado, bueno, estaba la duda de quién acompañaría a Andrés Ojeda, que finalmente terminó siendo Robert Silva, el segundo, en la interna del día domingo, y quedaron conformadas las principales fórmulas, o la fórmula de los tres partidos mayoritarios. Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado. En definitiva, hubo acuerdo más rápido de lo que se esperaba por el lado del Partido Colorado, pero finalmente Robert Silva aceptó ir como candidato a vicepresidente con la fórmula de Andrés Ojeda. Más titulares, Maldonado, se llevan a cabo obras de reforma en distintos centros deportivos, además del campus, la piscina de Pan de Azúcar y el gimnasio de Cerro Pelado, están siendo mejorados. Sublema, todos por Maldonado, del Partido Nacional, obtuvo la mayor cantidad de votos. ¿Quién ganó? La interrogante previa a la elección era, ¿quién de los dos favoritos, Abella o Echeverría, sería el vencedor? Aún con los números a la vista, se mantiene la incógnita ante distintas... ante distintas... interpretaciones de los grupos. Nos vamos a los títulos de Maldonado Noticias. El Frente Amplio de Maldonado festeja el crecimiento registrado a nivel país y departamental en las internas. Altos dirigentes departamentales reconocieron que, si bien tenían la expectativa de superar el número de adhesiones logradas en las internas de 2019, el resultado obtenido tanto en Maldonado como a nivel país, de alguna manera los sorprendió. El Partido Nacional obtuvo la mayor cantidad de adhesiones en el departamento de Maldonado. Con medidas sustitutivas recientes por robo de una moto, volvió a cometer el mismo delito. Solo un 35% de los habilitados para votar en las internas optó por concurrir este domingo a las urnas. Maldonado tuvo un 39%. La Intendencia de Maldonado retirará toda la cartelería política tras las internas. Bueno, esta noticia tiene varios días. Hoy, en un recorrido corto que hice, vi que estaba limpia la vía pública de cartelería política. O sea que ayer hicieron ya un trabajo de bastante retiro de la cartelería política. ¿Qué dice el diario Correo de Punta del Este? Así estará integrada la convención departamental del Partido Nacional. Octava edición del 48 Hour Film Project Punta del Este se realizará el primer fin de semana de octubre. El Partido Nacional de Maldonado tendrá 49 convencionales nacionales. Al fútbol no lo detiene el frío. Rodrigo Blas fue el candidato más votado en la interna departamental. Bueno, y todas las noticias, algunas policiales que ya habíamos visto, otras vinculadas a las elecciones. Nos vamos al diario El País. El MPP aplastó en el Frente Amplio y la lista 404 del Partido Nacional marcó su peso en Montevideo. Llegaron a Montevideo los pasajeros que sufrieron un incidente por turbulencia durante un vuelo de Madrid a Montevideo en Air Europa. Una caída en un pozo de aire debido a las turbulencias generó mucho nerviosismo a bordo del avión. Algunos destrozos, pasajeros con algunas lesiones. Bueno, el avión debió desviarse hacia Brasil, aterrizar en Natal. Los pasajeros se quejaban de que la tensión en Brasil fue horrible. Lo que pasa es que no debe ser sencillo. Un avión, además viniendo de Madrid, que ya rumbeando a Carrasco, sufre este problema y tienen que desviarse a Brasil. En Brasil no lo esperaban, más allá de que avisan a Torre de Control, pero la logística en tierra para recibir un avión de este porte con tantos pasajeros. Bueno, en fin, los pasajeros que iban a bordo del avión se quejaron de que en Brasil nadie los atendía, nadie tenía nada previsto. Bueno, después de pasar ese pésimo momento en el aire, que me importa si me tengo que quedar en el aeropuerto un rato, ¿no? Pero bueno, en definitiva, después de esa escala en Brasil, pudieron volar y llegaron a Montevideo todos en buenas condiciones. Copa América, el informe médico de Maxi Araujo tras el golpe sufrido ante Estados Unidos no arrojó lesión. Bueno, Maxi Araujo que había hecho un golazo en el primer partido de Uruguay, bueno, fue quien salió ayer y que por suerte no tiene ninguna consecuencia grave. Huracán Beryl, de categoría 5, traerá condiciones potencialmente mortales a Jamaica. La fama de Uruguay como aguafiestas de la Copa América y el patrón que toma fuerza en el ciclo de Bielsa. El uruguayo que jugó en Peñarol visitó al presidente Joe Biden y que tiene 10 millones de seguidores en redes. Molestia en Cabildo Abierto por Sector que se declaró como la primera fuerza cuando tuvo el 23% de los votos. Delgado eligió a Valeria Ripoll para aumentar la votación en Montevideo y en la zona metropolitana. Ojeda Silva, Colorado, celebran que sus candidatos son complementarios con expertise en seguridad y educación. Coalición Republicana define candidatos a intendente tras los resultados de las elecciones internas. La encrucijada fiscal que enfrentará el próximo gobierno y que requiere decisiones difíciles en el gasto. Cuando hay demasiado amor, el excesivo cuidado de las mascotas puede perjudicarlas. Miguel Samudio rompió el silencio tras el conflicto en Liverpool. No tendrían que haber manoseado a mi familia. Incorporar este hábito después de la cena ayuda a vivir más tiempo, según un estudio de Harvard. ¿Qué salir a correr después de cenar? Patricia Wolf, la gran fiesta de 50, la reconciliación con Claudio Fernández y dos sueños que quiere cumplir. Directora del Frente Amplio en el puerto de Montevideo plantea regular tarifas y genera rechazo de operadores marítimos. En el deporte, Pablo Quiroga, ayudante de Bielsa, tras el triunfo de Uruguay. No nos gusta pasar mucho tiempo sin la pelota. Manuel Ugarte, tras la victoria de Uruguay. Si hay que meter, metemos. Si hay que jugar, jugamos. Bueno, también un partidazo ayer del número 5 de la selección uruguaya. Copa América, Matías Viña contó por qué pidió el cambio en el triunfo ante Estados Unidos y cómo se encuentra. Matías Viña también un partidazo hizo ayer. Copa América 2024, bueno, aquí lo que decíamos, se define hoy al rival de Uruguay cuando jueguen Brasil y Colombia. Y el rival de Uruguay, el ganador de este partido, nos enfrentará el día sábado a las 10 de la noche. Vamos a los titulares. Bueno, ¿qué dice aquí? Ripoll, ¿suma o resta la fórmula del Partido Nacional? El análisis de Martín Aguirre, director de El País. Apuntes de una conferencia con Milley y Elon Musk, la libertad del otro lado del charco. Y el momento de la verdad en la política fiscal brasileña. Por su parte, esperá, vamos a ir a la República que lo tengo acá porque recién cerré la pestaña. Ahí la abrimos nuevamente con los titulares de la R. Mientras vamos a Montevideo Portal porque está un poco lenta la apertura de la República. Heber reconoció que Raffo no tuvo buena votación y respondió si Ripoll es la indicada. El senador dijo, el senador y ex ministro fue consultado acerca de la designación de la ex gremialista y dijo, cayó como tiene que caer. Horrible. La verdad que son más los que están calientes en el Partido Nacional que los que están fascinados con la fórmula, ¿no? Copa América publicaron en el audio bar del polémico gol uruguayo ante Estados Unidos. ¿Estaba adelantado o no estaba adelantado? Ahora, mirá lo que son las líneas, ¿no? Parece una línea de un alumno del primer día de clase en primer año de escuela. La verdad que es lamentable. ¿Qué es esto? ¿Qué es esa línea roja? ¿No se supone que van paralelas las líneas? La línea azul es la del jugador que habilita supuestamente y la línea roja del inhabilitado. Esa línea, obviamente, así lo vas a poner en posición adelantada siempre. La verdad que, qué fantasmada esto del bar, la verdad. Es un negocio corrupto que no sirve para nada. Dejalo sin bar. Punto. Error y acierto del árbitro y del línea. Y sí, pero se comieron y bueno, te vas a quedar con la duda. O vas a tener la certeza de que estuvo bien cobrado o la certeza de que estuvo mal cobrado. Pero es un error humano. Esto debería ser infalible. Bueno, ¿dejamos el tema de la naturaleza humana en el fútbol o recurrimos a la tecnología? No, vamos a la tecnología. Bueno, vamos a ir a algo que es infalible. Porque el ser humano es falible. La tecnología, esto, lo deben haber probado antes, supongo, debe ser infalible. O sea, está bien que te va a definir una posición adelantada por el cordón de un zapato. Y bueno, y sí, será así. Pero va a ser infalible. Y no esto que sí, que no, que trazan las líneas. Pero yo si trazo una línea, tengo que ponerme de frente. No puedo trazar una línea, pero mirarla desde acá. Pues la miro desde acá y tengo otra perspectiva, claramente. ¿No? Entonces, bueno. En fin. Después dicen, no, lo que pasa es que, por ejemplo, el VAR que se compró en Uruguay es un poco más economy. Entonces, tiene unas líneas más torcidas. O sea, cuanto más caro es, más perfecto es. La verdad que es una fantasmada. Me parece un negociado que desnaturaliza lo que es el fútbol. Más allá de que, bueno, bienvenido. Porque haber un penal, un gol, puede ser definitorio lo que diga el VAR. Escuchame una cosa. Hay cuatro árbitros en la cancha y cuatro árbitros en el VAR. Entre ocho personas profesionales, porque no es que agarran ocho voluntarios que tienen la mañana libre. Bueno, vengan a sentarse acá a ver cómo dirigen un partido. Son profesionales. Árbitros calificados, internacionales. Árbitros FIFA. Como que decir FIFA es el santo sepulcro. Por favor, decir FIFA. Bueno, y sin embargo vemos cada barbaridad en los arbitrajes. En todos los partidos, ¿no? No es que hay Uruguay que quejosos. No, no. A nosotros, no en esta Copa América. Históricamente nos ha costado mucho, porque nos han tirado para el costado. Pues somos chiquitos, no rendimos. A la hora de un mercado, de vender, de entradas, camisetas, televisores. Uruguay, Uruguay, así, te miro por el rabillo del ojo. Necesito que haya países más poderosos. Entonces Uruguay, a los codazos. Por derecho o por izquierda, pero te voy a sacar para afuera. Pero no es el caso de que hay Uruguay, nos quejamos. En todos los partidos que yo he visto, ha habido horrores arbitrales. Y no solo en la Copa América, en todos lados. Pero bueno, en definitiva, es lo que tenemos valor. Seguimos con Montevideo Portal. Dice aquí, Valverde volvió a ser crítico con su juego. Pese al triunfo, debo participar mucho más. El asistente de Bielsa analizó el triunfo uruguayo y explicó por qué no rotan el plantel. Baja participación general y crecimiento del frente amplio. El análisis politológico de las internas. Es un verso, todo mentira. Madre de loa negó versión de atropellamiento dada por la tía. Qué horror. Y mientras tanto el niño sigue desaparecido. Las versiones son, la verdad, uno las escucha y dice, pará, pará. ¿Quién se puede creer eso? O sea, son más complicadas, más raras las versiones que hay. Las hipótesis que se manejan. Pero bueno, en definitiva, acá, más allá del mamarracho que están haciendo los adultos, la preocupación es por este niño. ¿Dónde está? Victoria Rodríguez habló de la suerte de Ripoll y se refirió a su candidatura como vice. No me quedó claro si le cayó bien o mal a Victoria Rodríguez que Valera Ripoll fuera candidata a vicepresidente. Porque si este programa da suerte, ¿no? Y enumeró varios que han pasado por el programa y que terminaron en cargos de relativa importancia. Y ahora Ripoll candidata a vicepresidente de la República. Pero bueno, entre los tantos memes que han habido, dicen, bueno, si Oribe y Sarabia se levantaran y dijeran, pero están eligiendo la fórmula, panelistas de esta boca es mía, es poco serio, ¿no? Gente del partido, gente del cerno del Partido Nacional, realmente blanca de tradición, nacionalista. O sea, no, una mujer que llegó hace ocho meses al partido, pero bueno, también está la otra mirada. Valeria Ripoll ha estado de frente contra el FAPIT, como decía alguien por ahí, ¿no? Lo ha enfrentado mal. Es súper negociadora, ¿no? Está acostumbrada desde el ámbito sindical a la negociación y a la negociación. Eso le puede servir al Partido Nacional, cosa que de repente otra precandidata o candidata no hubiera tenido. Como que tampoco es una cuestión de que, bueno, Valeria Ripoll es la hecatombe total. Hay opiniones que sí lo consideran así, que gente desilusionada que dice, qué horrible, no voy a votar al Partido Nacional porque me parece una barbaridad lo que hicieron de pasarle por arriba a Laura Raffo con sus 62.000 votos, con una tradición del Partido Nacional. Cuando en toda esta campaña y mucho antes se hablaba de que, y si la fórmula va a ser paritaria, iba a ser Laura Raffo, iba a ser Laura Raffo. Se habló tanto de que la posibilidad era que Laura Raffo fuera vicepresidente, candidata a vicepresidente, que finalmente terminaron ninguneándola, dejándola de lado. En fin, había otras mujeres. También se había hablado de Gloria Rodríguez, la senadora del Partido Nacional, como posible candidata a ser compañera de fórmula de Álvaro Delgado. Es decir, como manejar nombres se habían manejado varios. De todas maneras, sorprendió en todos lados, en tiendas propias y ajenas, en Montevideo y en el interior, la decisión de Álvaro Delgado de poner a Valeria Ripoll como compañera de fórmula. Que ahora, según Fernando Fay, que es el jefe de programa de Laura Raffo, dijo, esto tiene que ser ratificado por la convención. O sea que todavía no es que en octubre Delgado-Ripoll. Hay que ver si se ratifica en la convención. Puede haber alguna expresión que no esté de acuerdo y que puedan llegar a obligar a Delgado a modificar la fórmula presidencial. Atención con esto, ¿no? Es un dato relevante que, esto dependerá de las negociaciones internas dentro del partido, pero, bueno, generó tanta sorpresa y bastante malestar esta decisión que todo puede suceder. En definitiva, hoy así están planteadas las cosas. Más titulares por todo lo alto. La peculiar televisación de Estados Unidos, Uruguay generó broncas y memes. La verdad, el primer tiempo era como estar sentado en el último piso de la Torre de los Homenajes del Estadio Centenario, en la tribuna olímpica. O sea, estando en casa yo miraba para abajo a los jugadores, ¿no? Una perspectiva horrible. Daba en algún momento hacer una toma así para ver las formaciones, ponele, pero no para transmitirle el partido desde ahí. Después fueron un par de veces con cámaras a nivel de cancha, que eso está bueno en alguna jugada cercana, pero después que la pelota se pone en movimiento, perder las referencias, porque se cruzan los jugadores, tampoco servía. Y de repente apareció una cámara a una altura razonable, ya para el segundo tiempo, bueno, no sé, se ve que los gringos dijeron, che, mirá, está saliendo muy chiquito, la gente se queja, no sé. Las cámaras se están puestas para el fútbol americano, porque eso es un estadio, incluso ahí se ha jugado el Super Bowl. Pero también lo mismo, porque más allá de que en vez de fútbol sea fútbol americano, la perspectiva para la televisación del campo de juego y de los jugadores es la misma. Pero bueno, en definitiva, el primer tiempo padecimos esa vista desde lejos, muy lejos, y luego corrigieron las cosas. Por supuesto, los memes, ahí ponen el primer tiempo, y ponen una imagen de Federico Huizán haciendo imágenes aéreas desde un helicóptero, y al lado ponen, bueno, un personaje de los Simpsons, dificultades técnicas con el camarógrafo y una botella, y que el partido parecía visto con un dron, ¿no? Después aparece otra que también creo que es un personaje de los Simpsons, que aparece atrás de la estática, ¿no? Como mirando al partido así, porque de irse a una toma prácticamente arriba, se fueron tan abajo que prácticamente había que hablar, en fin. También fue un motivo de ironía y un motivo risueño el tema del ángulo desde el cual se televisó el partido. To cry in the little room, a llorar el cuartito, básicamente. Conozco las reglas y es offside, dijo el técnico de Estados Unidos sobre el gol uruguayo. Sabemos que somos capaces de más, y en este torneo no lo demostramos, lamentó Beralter tras caer 1-0 con la celeste y quedar eliminado. Vamos a otros titulares, en este caso de El Diario El Observador. Los pasajeros, bueno, llegó a Montevideo el vuelo con los pasajeros que sufrieron turbulencias en un viaje de aérea a Europa y quedaron varados en Brasil. Bueno, ahí se ven los daños en el interior del avión, en la parte superior del fuselaje, allí se ven cómo vuelan esas placas, ¿no? Ya hemos visto el otro día, hace poco hubo, en otro vuelo también, creo que un vuelo que iba a Singapur, turbulencias que fueron más graves, ¿no? Se desplegaron todas las máscaras de oxígeno, hubo muchos pasajeros lastimados, incluso se veía sangre en rostro, en la ropa de los pasajeros. Pero bueno, ayer había un uruguayo en este vuelo de aérea a Europa, habló, creo que fue en telenoche, y contaba, habrán sido 10 segundos, parecía una eternidad arriba del avión. Habrán sido 10 segundos, pero en esos 10 segundos volaban valijas, personas, dice yo, mi madre y mi hermana, los tres quedamos suspendidos en el aire. Vi a una señora que estaba sentada atrás de nosotros, que le cayó una valija arriba y sufrió una fractura que además era visible. O sea, fueron golpes, un tipo que apareció en el compartimento de las maletas, en el compartimento interior. ¿Cómo fue a dar ahí? Quizá ven la parte de arriba del avión, que tiene un boquete, capaz que en la turbulencia el hombre voló hacia arriba, cayó en esa parte y quedó de al lado de adentro del compartimento de equipajes, que después es muy gracioso, ¿no? Como muy gracioso, de gracioso no tiene nada, pero quiero decir, ver bajar a una persona de ahí es como surrealista. Pero bueno, en definitiva, lo importante es que llegó el vuelo a Montevideo y los pasajeros están bien y los que fueron lesionados se están reponiendo. Encuesta, trayectoria y mirada sensible. Las razones de Delgado para tomar el riesgo de elegir a Valeria Ripoll. Interna del Frente Amplio, el MPP no pierde la magia, socialistas en caída y luces amarillas para Vergara. Valeria Ripoll, la candidata a viceblanca que votó contra el corazón del gobierno y deberá pelear contra su archivo. Triunfo de Orsi diluye posibilidad de plebiscito contra reforma de la seguridad social. Bueno, no sé por qué, porque Yamandú Orsi dijo que no estaba de acuerdo en la forma. Sí está en desacuerdo con esta reforma de la seguridad social. No estaba muy de acuerdo con la forma o la redacción de lo que se presentó por parte del PIT-CNT y con las firmas y todo lo demás que están a punto de ser validadas para ir a plebiscito. El tema es por qué se diluye la posibilidad, porque ahora, si la Corte finalmente ratifica las firmas, va a haber que hacer campaña a favor del plebiscito. Y en estas condiciones, Yamandú Orsi no está de acuerdo. Por lo tanto, se supone que si el candidato a la presidencia, candidato único, no está de acuerdo, se va a enfriar la militancia respecto al plebiscito y no van a ir a votar la cantidad de gente que debería ir a votar. En fin, eso habrá que verlo. En política se pueden hacer estimaciones, se pueden trazar líneas, pero como quienes tienen la palabra somos nosotros, porque los políticos hacen y deshacen, nombran, ponen, sacan, asignan, prometen, pero después somos nosotros los que, en instancias como la del domingo, decimos sí o no, vos no, vos sí, vos volvés, vos te vas, a vos te doy la confianza, a vos no te la doy, a vos te la di, pero te la quito. Ahora se lo ve, ¿me entendés? Somos nosotros los que con el poder del voto ratificamos lo que cocinan entre los políticos. Por eso hay que estar en todas las instancias electorales, metiendo el bocadillo ciudadano de ir a votar y de ahí marcar la cancha. Internas, récord de partidos políticos pasaron a la prueba y cambia cifra mágica para la mayoría parlamentaria. Internas, votaron más en aquellos departamentos con más competencia por candidaturas a las intendencias, por ejemplo, el caso de Maldonado. Video, el árbitro le negó el saludo a Cristian Pulisic después que éste lo invitara a festejar con Uruguay. Ah, porque Pulisic, el 10 de Estados Unidos, le dijo al árbitro, andando a festejar el coco en los uruguayos. Estuvo bien, estuvo bien. Ay, Pulisic. Yo decía Pulisic, tiene apellido croata, ¿no? Pero bueno, en definitiva, yo qué sé, tantas veces nos ha tocado perder partidos, quedar eliminados de campeonatos, perder instancias importantes por errores u horrores arbitrales, por injusticias alevosas. Qué bueno, ponele, ¿no? Vamos a poner en que sí, tenés razón, estuvo adelantado y el gol no era válido. Y bueno, una vez que nos favorezca un horror arbitral, hemos padecido tantas veces que una vez que juega a favor de nosotros, y bueno, este, ¿cómo era que se llamaba el árbitro? Berhalter. Berhalter. Yo qué sé, US Soccer. Estaba linda la remera del entrenador, ¿no? Esa remedita ahí, blanquita, con las letras en negro, estaban buenas. Nos vamos con los compañeros del móvil en vivo, Laura Fernández, Marcelo Biurrum, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Laura? Buen día, adelante. Buen día, Marce, ¿cómo estás? Buen día para ti, buen día para todos. Hoy comenzamos con una mañana fresca, pero soleada, y una mañana diferente. Estamos en Urbanización al Norte. Urbanización al Norte queda ubicado justamente al norte del Cerro Pelado, porque nos daban cuenta los vecinos de un accidente de características espectaculares. Me muevo para que pueda ver mejor estos dos autos que hace minutos nada más chocaban aquí en esta esquina, que en realidad, Marce, esto es algo que se veía venir, ¿no?, en este barrio, porque la velocidad que toman los vehículos que vienen por, esto vendría a ser Camino Mucio. Donde ves el cucú, esa es Camino Mucio. Y cruza con continuación Wilson Ferreira, que es esta que va a pasar el auto gris acá. ¿Qué pasa? O sea, el cucú venía saliendo del barrio y se cruza con el otro vehículo que venía a cruzar Camino Mucio. Y bueno, las consecuencias son lo que vos ves, un auto que vuelca, el otro que queda bastante malherido, y los ocupantes, que eso sí es lo importante de decir, sobre todo si hay alguien mirando la tele en este momento, eran dos mujeres, una en cada vehículo, fueron trasladadas por la emergencia médica para ser asistidas, las dos se fueron conscientes, las lesiones aparentemente, o a primera instancia, fueron leves, pero sí tuvieron algunos golpes, impacto y además el shock, el susto, digamos, de este siniestro, y bueno, y fueron derivadas a un centro de atención, pero simplemente para ser asistidas, más que nada, como te decía, golpes leves, y más que nada el shock, el susto, que se llevaron con este siniestro. Pero esta es una esquina que la verdad, hemos estado hablando con varios vecinos de la zona, vos no sabés la velocidad que toman los autos que vienen por Camino Mucio, y los que cruzan hacen lo propio. Entonces, claro, acá pasa ómnibus de línea, acá pasan ómnibus que van por esta calle directamente a lo que es la cancha de entrenamiento deportivo, que está muy cerca de aquí, y cortan camino por Camino Mucio. Por aquí también pasan muchos camiones, no nos olvidemos que tenemos la cantera aquí cerca, no nos olvidemos que tenemos la recicladora también aquí cerca, es una calle de alto tránsito, que por supuesto no está pavimentada, y eso hace que, bueno, cuando uno frena y demás, la cosa no sea tan sencilla, que no hay cordón cuneta y donde hay no están terminados, como ves acá, viste, en la cabecera de esta calle. Entonces, todo hace que sea un combo bastante complicado. No es el primer accidente que hay acá, no es el primer auto que vuelca. Así que, bueno, más allá de los temas de manejo que puedan haber, estaría bueno que se aminoraran los riesgos teniendo en cuenta estos detalles de la calle. Ya de paso, hacemos un tironcito de oreja para quien corresponda, abrimos el móvil de esta manera, de una manera diferente, nos enterábamos de este accidente, como te decía, de características espectaculares, y hasta aquí nos vinimos para contarte lo que estaba sucediendo. Urbanización al norte, Camino Mucio, continuación, Wilson Ferreira el Dunati. Muy bien, la verdad, una reflexión, hay que chocar ahí, hay que volcar ahí, con la visibilidad amplísima que hay, más allá de que sea calle de tierra, que no es lo mismo manejar arriba de la tierra que arriba del asfalto, como no lo es lo mismo manejar en ciudad que en carretera, pero con esa visibilidad muy amplia, ya te doy la volada, Laurita. Sí, pero... ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver. Sí. No, porque paso por... Yo vivo en este barrio, y paso por esta esquina un millón de veces por día. Yo te digo por qué la gente vuelca acá, porque vienen alto en la ficha, Marce, porque vienen rápido. Es muy fácil volcar acá, porque la gente viene alto en la ficha. Mirá, si venís alto en la ficha, como decís vos, el vuelco no es tan tonto como quedó ese Gili, que quedó apenas apoyado en su lateral derecho, y el Chery Cucú, que tiene, no sé, no lo veo del lateral izquierdo, ¿no? Capaz que, no sé, se puede mover Marcelo un poquito para firmar del costado, pero no lo veo tan dañado al Chery Cucú, que es el que quedó sobre sus cuatro ruedas. Es decir, que aquí no es una cuestión de velocidad, porque si vienen a velocidad, el Gili queda dado vuelta, pero allá atrás de la volqueta, y el Chery Cucú lo juntan con cuchara en la cuneta, porque se destruyen. Entonces, más allá de que evidentemente, como decís vos, y además debemos darte la derecha porque vivís ahí, ahí circulan a mucha velocidad, pero evidentemente ahí hay una impericia en el manejo, claramente, ¿no? Porque, a ver, yo venga por donde venga, fíjate vos la visibilidad que tengo hacia la derecha, para allá arriba, del patrullero para arriba, una visibilidad brutal. Hacia la izquierda lo mismo, y de donde está Marcelo hacia atrás, también. No hay árboles, no hay edificios, no hay carteles, no hay nada que... Mirá desde dónde veo. O sea, mirá el camión blanco ese que va cruzando. Lo ves claramente, tenés una amplitud visual muy importante como para que se llegue a producir ese choque en esa esquina. Bueno, evidentemente, claramente, hay una impericia absoluta de quienes conducían los vehículos, en mi opinión. No, no, ni qué hablar, estoy de acuerdo contigo, pero más allá de eso, no se respeta. Acá, esta calle, sobre todo, es un tema que no se respeta a nadie. En la otra esquina, o sea, del cucú hacia arriba, donde está la volqueta ya amarilla, se ubican todas las maquinarias porque están trabajando en el nuevo barrio, los terrenos que se sortearon hace unos meses, la parte nueva, digamos. Y, bueno, están todas las maquinarias trabajando, ¿no? Entonces, entran y salen máquinas, pero como vienen, o sea, es como que es tierra de nadie. Más allá de todo lo que te decía de infraestructura, ¿no? Acá hemos visto quedar autos metidos dentro de las cunetas, ahí para donde está mostrando Marcelo, por ejemplo, hay cuneta, y hemos visto ver quedar vecinos adentro de la cuneta. Es un peligro, porque más allá de que, como te decía, de la infraestructura de las calles, bueno, nosotros como conductores no respetamos nada. Sí, es una suma, evidentemente es una suma, porque si hubiera habido prudencia y hubiera habido pericia a la hora de manejar, más allá de que la cuneta esa es un penal, ¿no? La verdad que es una pésima suspensión de la obra allí. El boquete que queda ahí es un penal. Las cunetas son profundas, es decir que además en camino a tierra, donde patines un poco y te vayas afuera y muerdas la cuneta, también ahí hay que ver qué capacidad de reacción tiene quien va manejando, porque no es sencillo. Si el auto se te va para la cuneta, se te desacomoba, probablemente vuelques, capaz que el instinto te hace corregir para tratar de subir de vuelta a la calle y eso es peor. Entonces, bueno, se combinan una serie de cosas, el piso, que al ser de balasto es resbaladizo, para frenar, para acelerar, para doblar, para todo, las cunetas que son profundas, no están señalizadas, la impericia de quienes manejan, las velocidades, es un todo que deriva en esto, que de alguna manera es un choque simple, por suerte las personas que viajaban en los autos no tienen heridas de gravedad, pero podría haber sido realmente mucho peor. Laurita, muchas gracias por este avance de El Móvil y gracias a Marcelo también. Vamos a leer algún titular más. Rendición de cuentas, en 2024 se incumplirán dos de los tres pilares de la regla fiscal del gobierno, es otro título de El Observador. Cerramos con esta información, horarios especiales para las vacaciones de julio, cómo funcionarán los hombros en Montevideo, y dale, Juana, que es tarde. Este, bueno, ya está, no te voy a dar más bola, porque si vos no nos das bola al interior, yo no te voy a dar bola a vos. Javier Castrilli, no se puede creer el gol que le dieron a Uruguay, mirá la línea que trazó el VAR. Bueno, Javier Castrilli, un árbitro polémico y intransigente, vaya si lo subo, como el argentino, ya hace años retirado, pero es uno de quienes comenta que es increíble que le hayan dado el gol a Uruguay con esa posición adelantada. Mirá Pulisic cómo le habla al árbitro, y el árbitro a Pulisic. La verdad, parecen dos fieras que están allí enfrentándose para pelearse. Me parece que el jugador, los dos estuvieron mal, porque el jugador, si le habla hacia un árbitro, el árbitro le tiene que sacar tarjeta, punto. Ahora, el árbitro tampoco le puede hablar a ese jugador. Esta es una foto, ¿no? Hay que ver el video, yo no lo vi, la verdad, esta parte de la pelea entre ellos, la discusión, pero en definitiva, son cosas que no pueden pasar. Conmebol publicó los audios del VAR del polémico gol de Uruguay ante Estados Unidos por Copa América. Dieron el gol y me putearon todo, el divertido momento entre Luis Suárez, Bentancur y el periodista Mario Martínez en pleno partido. Claro, uno de los no relatores, de los periodistas que estaba en la transmisión del partido, que estaba en el banco de Uruguay, tiene un periodista en cada banco, ¿verdad? Y van contando las alternativas. El periodista Mario Martínez dijo, pa, Luis Suárez me dijo de todo, porque el periodista dice, fue posición adelantada. Y después el árbitro dio el gol. Entonces ahí Luis, parece que le dijo de todo, en una buena, obviamente, pero le dijo de todo al periodista, bueno, se dio ese momento jocoso. El homenaje al comerciante asesinado por delincuentes que se hicieron pasar por policías, esparcieron sus cenizas en el campeón del siglo. El tremendo golpe de Maximiliano Araujo, ¿qué le pasó al delantero de Uruguay ante Estados Unidos en la Copa América 2024? Bueno, el otro día estuve sacando algunas fotos ahí en el campeón del siglo, me llamó la atención que al pie de la locomotora, que está en la entrada del campeón del siglo, no se ve en esta foto, hay una cantidad de plaquitas, de flores, como santuarios, seguramente de gente que falleció y que era fanática y que capaz que su último deseo fue que sus restos o por lo menos querían estar presentes en el campeón del siglo. Es una cosa, realmente hasta dónde puede llegar el fanatismo, pero abajo de toda la locomotora, al costado, en todo el riel donde está colocada esa locomotora del siglo XIX, hay fotos de hombres y de mujeres con sus nombres, con las fechas, como de alguna manera rindiendo tributo y bueno, en este caso, el homenaje al comerciante asesinado por delincuentes que se hicieron pasar por policías, esparcieron sus cenizas en el campeón del siglo. O sea que evidentemente el estadio de Peñarol es un lugar sagrado para muchos donde, bueno, muchos quieren que sea su última morada, pero la verdad me llamó la atención, me bajé a observar porque además de, no sé, ser conmovedor, inspira mucho respeto y mucha reflexión, ¿no? El ver, porque además no es que vi una plaquita a ver qué es, no, hay unas cuantas placas que están colocadas allí como modo de, bueno, homenaje final a las personas fallecidas y su voluntad. En fin, es un dato que me llamó la atención y ahora que leo este artículo me acordé. Vamos a la pausa, vamos a ver cómo cotizan las principales monedas, dólar, billete, compra, 38.95, a la venta 41.35, dólar y brow, 39.45, 40.85, el euro, 40.79, 45.64, argentino, 002.020, real, 6.60, 8.30, unidad indexada, 6.059. Hacemos la pausa, después de ella vamos a estar con el móvil de Uruguay Nomá, en esta previa de el partido que va a definir quién será el rival de Uruguay, es decir, el partido de Colombia Brasil de hoy y mirando ya el sábado a las 10 de la noche Uruguay versus el que quede de estos dos rivales, o Brasil o Colombia, ¿a quién prefieren? ¿A quién preferís vos, Daniel? Enfrentar a Brasil. ¿Eh? Ya le ganamos, en eliminatoria, sí. Señora, sí, señor, y yo me acuerdo de Colombia el golazo que nos hizo James Rodríguez, yo no sé si fue en el Mundial de Rusia 2018 un pelotazo, un zapatazo de afuera del área que nos recontra clavó, no me lo vio más del gol de James Rodríguez. Bueno, como decíamos, vamos a estar con Marcos Grolero desde Estados Unidos hablando del partido de Uruguay y del clima que se vive en esta Copa América, después el ministro de Turismo Eduardo Sanguinetti hablará con nosotros de varios temas, también estaremos recibiendo a Patricia Cook una enamorada del suelo y de la vida que, bueno, nos estará acompañando con alguien que fomenta en Uruguay el pastoreo racional Boasín, Boasín es un agricultor francés que estableció una forma de manejo de los suelos y de los cultivos, bueno, hay alguien en Uruguay que hace lo mismo, va a estar acompañado de Patricia Cook en este segmento y por último haremos el duplex con Cadena del Mar 106.5 FM de Maldonado. La pausa y ya venimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!